Cordial saludo a nombre de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Red Empresarial de Seguridad Vial. Soy Lorenzo Hernández Arias Ávila y hoy hablaremos sobre la importancia de la atención a víctimas en siniestros viales antes, durante y después. Bienvenidos. ¿Qué es el valor supremo? Sin embargo, no podemos ser ajenos a esta realidad que día a día está llevándose y acabando con la vida de tantos seres humanos y dejando tantas secuelas en la sociedad a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pero en particular es ese dolor de familia. Los siniestros viales en Colombia hoy representan entre el 1 y el 3% del PIB nacional. Por otra parte, fuentes como las que nos presenta el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos dicen que el costo de los siniestros viales en Colombia asciende a un promedio de 25 billones de pesos. Por su parte, Fasecolda, en sus estadísticas, nos dice que este costo de los siniestros viales en Colombia puede llegar a unos 3.6 billones de pesos en nuestro país. Pero independientemente del costo económico, qué precio tiene la vida y qué precio tiene mi vida como usuario de la vía pública. De ahí la importancia de la atención a víctima en siniestros viales, en el antes, en el durante y el después. Las cifras del 2017 no son menos favorables a pesar de que se reduce en un porcentaje mínimo la cifra de muertos y heridos en nuestro país. Y, lamentablemente, nos muestra la realidad de que el actor vial motociclista sigue representando cerca del 50%, por qué no decirlo así, el 50% de las víctimas fatales en nuestro país. Seguido por el actor vial peatón. Y ahora hablamos nosotros del ciclista que está en un tercer lugar y que estos tres actores de la vía han sido declarados como los actores vulnerables de la vía pública por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hacer entonces desde el antes, desde el durante, desde el después de un siniestro vial? Y, obviamente, una pregunta muy importante para ustedes, señores empresarios, y, obviamente, a nivel social. ¿Cuál es el costo de estos siniestros viales en cada una de las entidades, organizaciones o empresas en el país? Aquí tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales. Uno, el papel que el Estado le ha delegado a las administradoras de riesgos laborales. Y dos, el papel fundamental que realiza la entidad, organización o empresa. Cuando nosotros hablamos de los siniestros viales, debemos tener en cuenta, recordemos, dos momentos fundamentales. El incidente, tanto el incidente como el siniestro vial, in itinere y en misión. Y recordemos que los siniestros viales y in itinere son aquellos en los cuales los trabajadores quedan inmersos o sufren lesiones en los desplazamientos que realizan de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Y aquellos siniestros viales que nosotros denominamos en misión son todos aquellos que ocurren durante los desplazamientos que realizan los trabajadores en su jornada laboral o durante su jornada laboral. De ahí el papel fundamental de las administradoras de riesgos laborales y el papel fundamental también en la organización de prestar esta importancia a la atención de víctimas. Cuando hablamos nosotros del papel de la administradora de riesgos laborales o ARL, hablamos de un papel fundamental de asesorar. El Estado le ha dado esa responsabilidad de asesorar frente a los protocolos que se deben seguir cuando ocurre un siniestro vial. Y al mismo tiempo darle a conocer a los trabajadores cuáles son sus derechos y de repente también cuáles son las acciones a seguir cuando nos vemos ya definitivamente inmersos en un evento negativo de tránsito laboral. Otro papel fundamental es el de la empresa, pero la empresa aquí viene con cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno, que es documentar. Dos, investigar. Tres, el registro que debe realizar. Y obviamente el divulgar, el divulgar las lecciones aprendidas. Entonces, cuando una organización empieza a realizar cada una de estas acciones concretas, esto le va a permitir a la organización realizar un excelente análisis, un diagnóstico y pues al mismo tiempo tomar todas las medidas y acciones concretas para la prevención, eliminación y obviamente la reducción de los siniestros viales al interior de su organización. Pero cuando hablamos también del estudio de costos al interior de la organización, cuál es el costo para mi organización o para la organización frente a los siniestros viales, hay que tener también aspectos muy importantes. Uno, que es la metodología. Dos, que son los tipos de siniestros que se presentan. Tres, cuáles son las variables. Y cuatro, cuál es el proceso de cálculo para determinar estos costos. Cuando nosotros hablamos de la metodología, vamos a tener, son tres características importantes. Uno, los costos humanos. Dos, los costos generales. Y tres, los costos por daños a la propiedad. Son tres características fundamentales cuando hablamos de un proceso metodológico. Cuando nos referimos al tipo de siniestros, también vamos a definirlos desde tres características fundamentales. Uno, cuando el siniestro se presenta sin víctimas, es decir, solo daños. En segundo lugar, cuando se presenta con lesionados o víctimas. Y tres, cuando son víctimas fatales. Las variables están, se tienen en cuenta, las características fundamentales de las variables son los protocolos de conocimiento que debe tener y seguir la organización. Y por otra parte, pues, los protocolos de atención a las víctimas de siniestros viales. Y finalmente, en el proceso de cálculo, pues, vamos a tener en cuenta los mapas de procesos con los que cuenta la organización y las fuentes actuales y futuras. Entonces, en un proceso metodológico, pues, obviamente, cuando hablamos de esa documentación que debe llevar la organización, se deben tener en cuenta aspectos fundamentales como la gravedad del siniestro y, pues, obviamente, los factores más concurrentes que se hayan presentado o que hayan sido objeto o factores generadores de este siniestro. Y a documentar a través de protocolos, de procesos, de procedimientos, de mecanismos, de estrategias, de acciones concretas, una investigación que nos debe llevar a contar con unas fuentes de información entre las cuales tenemos la misma información que nos puede dar nuestro trabajador. En segundo lugar, en segundo lugar, los mismos informes de incapacidad, los informes de las aseguradoras, los informes de las mismas autoridades. Y ese registro que nosotros llevamos de un histórico en la organización. Por eso, desde nuestro plan estratégico de seguridad vial, se nos sugiere o se le sugiere a las organizaciones que lleven un registro, un histórico y una investigación de los últimos cinco años sobre los eventos que haya tenido la organización. Y al mismo tiempo, a partir de ellos, empezar a generar acciones, medidas, mecanismos, estrategias y, obviamente, incorporar estos hechos a su programa de riesgo psicosocial y, desde luego, realizar la divulgación de las lecciones aprendidas. Muy importante tener en cuenta el ausentismo laboral que se genera a causa de estos siniestros viales y, en particular, en initínere. En ocasiones le damos más importancia a los siniestros que se presentan en misión, pero miren la importancia, señores empresarios, de también tener en cuenta e investigar, analizar, hacer un diagnóstico y prever estos siniestros en desplazamientos de nuestros trabajadores desde su hogar hacia el sitio de trabajo y del sitio de trabajo a la casa. Una de las metodologías sencillas que pueden aplicar ustedes es el de las cinco preguntas, cinco o seis preguntas, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué sucedieron los hechos. Y, desde aquí, definir aspectos como los factores concurrentes, lo decía anteriormente, dos, las causas, las posibles causas que generaron o que llevaron a la ocurrencia de este siniestro vial. En tercer lugar, realizar un análisis detallado, minucioso, ¿cierto? En cuarto lugar, pues, obviamente, tenemos la documentación que se debe tener en cuenta e iniciar todo el proceso y procedimiento para levantar la información. Pero ese impacto de los siniestros viales al interior de la organización se puede medir a través de objetivos y de metas y también a través de indicadores. La normativa legal vigente nos sugiere algunos indicadores de resultado y dentro de estos indicadores se pueden definir, entre otros, el número de incidentes o siniestros de tránsito en un periodo determinado, la tasa de siniestralidad vehicular, el impacto económico de los incidentes, pero también el impacto económico de los siniestros. Entonces, aquí nosotros, dentro de la presentación, tenemos un cuadro muy interesante como un cuadro modelo que usted puede seguir, simplemente es una sugerencia, un modelo a seguir donde usted define tres aspectos fundamentales. Uno, la evaluación de estos indicadores. Dos, la definición como tal del indicador de resultado. Y tres, el seguimiento que se le debía hacer. Recordemos que cuando hablamos de seguimiento de indicadores, la normativa nos sugiere que como mínimo se realice trimestralmente. Entonces, cuando hablamos de la parte de la evaluación de estos indicadores que estamos definiendo, debemos hablar y suponer de los logros esperados. ¿Qué esperamos cuando nosotros definimos un indicador? Cuando ya nosotros hemos definido esos logros, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos con estos indicadores? Obviamente, vamos a definir, se debe definir el indicador. Por otra parte, se debe formular el indicador. Al mismo tiempo, cada indicador que se defina y se formule, no solamente debe contar con los logros, sino con una meta. ¿Cuál es la meta de ese indicador que usted está definiendo al interior de su organización? ¿Cuál es el tipo de indicador? Y en este caso, para los siniestros viales, son indicadores de resultado. Asignar, no olviden por favor asignar a un responsable. Y cuando hablamos del seguimiento, pues obviamente, ese seguimiento se debe realizar por parte del Comité de Seguridad Vial en sus reuniones programadas y planeadas y estructuradas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y al mismo tiempo, estos indicadores, pues deben cumplir o estar más bien definidos en función de un plan de acción de la organización para prevenir, para controlar y para reducir el índice de siniestros viales en su organización. Aquí vamos a también, de una manera muy sencilla, a presentar un ejemplo de una matriz para determinar los costos de los siniestros, tanto in itinere como en misión. Recuerde que cuando hablamos de costos, debemos involucrar hoy los desplazamientos in itinere y los desplazamientos en misión. Hablábamos anteriormente de tres aspectos fundamentales. Uno, los costos humanos. Dos, los costos generales. Y tres, los daños a la propiedad. Cuando nosotros hablamos, aquí dentro de esta matriz sencilla y básica para determinar los costos, cuando hablamos de los costos humanos, debemos tener en cuenta que estos costos pueden definirse en dos momentos fundamentales o pueden terminar en dos momentos fundamentales. Uno, que si nosotros realizamos todas las acciones propositivas, preventivas, para hacerle gestión del riesgo, pues estos costos van a ir en beneficio de la organización y eso es lo que se requiere y eso es lo que busca la visión cero. Hoy, planteada como estrategia fundamental en la movilidad y desde la red empresarial de seguridad. Lo que buscamos es reducir esos costos y que esos costos se conviertan en beneficios. Pero si nosotros no realizamos el análisis, el diagnóstico, las acciones, la prevención, la divulgación, el registro, la investigación, pues obviamente cuando nosotros nos demos cuenta, estos costos van a ir en detrimento del patrimonio y del presupuesto de la organización. Por ejemplo, en el caso de los costos humanos, entonces la consecuencia se verá reflejada en los costos por el ausentismo laboral, especialmente en los siniestros in itinere y obviamente pues en los costos de los siniestros en misión. Los costos médicos, muy importante tenerlos en cuenta a la hora de empezar a calcular cuáles son los costos reales de mi organización. Costos médicos, las incapacidades, las indemnizaciones, los costos por pérdida de la calidad de vida, por invalidez del talento humano, costos funerarios hay que tenerlos en cuenta y el costo por reemplazo ya bien sea temporal o definitivo del personal que lamentablemente queda inmerso en un evento de tránsito laboral negativo. Cuando hablamos de los costos generales, pues entonces vamos a hablar de la depreciación de nuestros vehículos, del costo de grúas y servicios de emergencia, tenemos que tener aspectos fundamentales como el costo por improductividad de nuestro parque automotor, por demoras de repente en la prestación del servicio y obviamente se va a ver reducido el número de parque automotor con el que cuenta la organización para poder brindar toda su capacidad de servicio a los diferentes usuarios. Y cuando hablamos de los daños a la propiedad, no solamente hablamos de daños a la propiedad en materia de daños físicos, sino también de daños a terceros. Este costo está representado en los costos por reparación, por reparación del mismo parque automotor de la organización y costos por daños a objetos físicos. Como ustedes pueden observar en esta matriz, pues obviamente en la parte derecha está el tipo de siniestro que lo presentábamos anteriormente, cuando hay solo daños, cuando hay heridos, pero también cuando se presentan víctimas fatales. Finalmente, es importante recordarles a ustedes lo validoso que es hacer la divulgación de las lecciones aprendidas, por mínimo que sea si es un incidente o si es un siniestro. Recordemos que aquí hemos hablado del fortalecimiento de la gestión institucional, las políticas de regulación, nuestra política de seguridad vial, hemos hablado del comportamiento humano, del eje fundamental del comportamiento humano, desde la sensibilización, la capacitación, el proceso de reclutamiento, selección, incorporación, contratación, el tema de los exámenes médicos, psicosensométricos, hemos hablado de los vehículos seguros, hemos hablado de una infraestructura segura y hoy, obviamente, la importancia de la atención a víctimas en siniestros viales antes, durante y después, pero, por mínimo que sea, ya nos está dejando un registro para la organización y es importante, en el eje número 4, en el pilar 4 de infraestructura segura, cuando nosotros nos referimos a infraestructura segura interna, nos dice que se debe llevar un registro y se deben investigar tanto los incidentes como los siniestros al interior de la organización, cuando la organización tiene infraestructura, cuando se presenta, igual que a la entrada y salida de todo el personal. Eso es importante. Y esto quiero traerlo aquí, pues, obviamente, para recordarles que, por mínimo que sea el incidente, porque cuando nosotros investigamos los incidentes, la investigación de los incidentes es lo que nos permite tomar acciones de previsión y de prevención, de control y de disminución de los riesgos para evitar que ocurran estos eventos negativos al interior de nuestras organizaciones. Y cuando se presentan, pues, qué importante es socializarlos, divulgarlos, tener una política de socialización y de divulgación de estas lecciones aprendidas al interior de la organización, porque eso nos va a permitir, le va a permitir al personal sensibilizar, tomar conciencia y, sobre todo, valorar la vida durante sus desplazamientos, ya sea en medios, automotores o no automotores. De esta manera, quiero dejar a continuación a nuestro compañero que nos va a profundizar un poco sobre el tema del antes, durante y después. Porque una tensión rápida salva vidas. 1.3 millones de fallecidos anualmente hay por causa de siniestros viales. La primera causa de muerte en menores de 40 años en el mundo. Y es la séptima causa de morbilidad en el planeta. Y es la principal causa de muerte violenta en Colombia. ¿Qué factores inciden en un siniestro vial? Tenemos el factor humano, tenemos el factor climático y tenemos el factor mecánico. Cuando hablamos del factor humano, una de las cosas que inciden muchísimo es el conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas, realizar maniobras imprudentes en la vía, la inexperiencia al manejar, la imprudencia y las condiciones no aptas, mentales o emocionales de la persona que va al volante. En otros factores hablamos también de la fatiga y el cansancio del conductor. Cuando hablamos del factor climático y otros, una de las grandes causas es la niebla, la humedad, algunas zonas con derrumbes o zonas inestables, la falta de señalización o señalización deficiente en las vías o en algún caso inexistente. Cuando hablamos del factor mecánico, uno de los factores principales es el mal estado de la vía o del vehículo, el mal mantenimiento del vehículo o la inadecuada revisión tecnomecánica. ¿Qué impactos pueden ocurrir en un siniestro vial? Tenemos varios impactos. El primero es el impacto del vehículo, luego el impacto del cuerpo y luego el impacto de los órganos. Cuando hablamos del impacto del vehículo, es la desaceleración generada por un vehículo en movimiento con una estructura móvil o una estructura que se encuentra quieta. En el impacto del cuerpo es lo que sucede cuando estamos dentro del vehículo, cuando el mismo sufre una desaceleración rápida. En este caso, todo nuestro cuerpo se va a golpear con las partes internas del vehículo, ya sea el parabrisas, puede ser el timón o alguno de los elementos internos del vehículo. Y cuando hablamos del impacto del órgano, es el que conlleva luego del impacto del cuerpo contra el vehículo y es el movimiento de nuestros órganos internos. Los órganos internos que más sufren efectos en un impacto de los órganos son el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Ellos se desprenden de su eje y causan un golpe contra la caja toráxica, generando sangrados y pérdida de la vida en algunas de las personas. Hablamos de los tipos de colisión vial. Tenemos la colisión frontal. Cuando hablamos que un vehículo choca contra otro en la parte frontal, las primeras partes del cuerpo que generan alguna desaceleración y se golpean dentro del vehículo. Tenemos el hombro, también tenemos tibia y peroné, toda la reja costal también sufre bastantes alteraciones, la cadera y el fémur. El cuerpo va hacia adelante y genera también traumas cráneo-encefálicos severos, traumas ráquimedulares. Hablamos de los traumas toráxicos, toraco-abdominales, colisión lateral. Es cuando el vehículo es golpeado por algún lugar, derecho o izquierdo, generando diferentes movimientos bruscos en el cuerpo, movimiento brusco en la columna vertebral. Y tenemos fracturas de hombro, clavícula, fracturas cervicales, traumas cráneo-encefálicos. Y a nivel de la cadera y de fémur se generan bastantes fracturas por el movimiento brusco y la desaceleración del vehículo. Cuando hablamos de colisión posterior es cuando el vehículo es golpeado por la parte de atrás y el cuerpo sufre una desaceleración y el cuerpo se lleva hacia atrás y luego a su posición normal. Entonces decimos que su primer movimiento es pérdida de la posición inicial, luego un estiramiento, una extensión, luego una hiperextensión, un rebote y volver nuevamente a su posición original. En estos casos el mayor trauma es a nivel cervical. El paciente puede perder la conciencia por algunos minutos, incluso puede perder la vida. En los volcamientos, en los volcamientos es cuando hablamos de los politraumatismos. El vehículo gira sobre su eje, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. El simpulante del vehículo sufre ciertos movimientos bruscos dentro de la cabina del vehículo generándose bastantes traumas. Los principales son los traumas cráneoencefálicos, los toráxicos, los toracoabdominales, traumas de cadera y de miembros superiores e inferiores. En la mayoría de los casos, el paciente por no ir ajustado en su cinturón de seguridad puede salir expulsado del vehículo y perder la vida. ¿Cómo prevenir un siniestro? Para prevenir un siniestro, debemos tener en cuenta respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. También evitar distracciones. No ir escuchando música a alto volumen ni estar mirando a lugares que no se hace al frente para tomar una buena decisión en un momento adecuado. Utilizar siempre el cinturón de seguridad, no solo el conductor, también las personas que van acompañando al conductor en el vehículo. También debemos tener en cuenta no llevar al frente niños menores de 10 años. Siempre deben ir en la parte trasera del vehículo con una silla especial y también con un cinturón de seguridad. Evite conducir de noche. El conducir de noche genera la mayoría de veces muchos siniestros viales. Utilizar siempre las vías definidas para el transporte o el traslado de su vehículo. Hablamos de las ciclorrutas. De siempre adelantar por la izquierda, conservar su derecha en todo momento y evitar circular por los carriles que no corresponden como es el carril de Transmilenio. Utilizar siempre los elementos de protección personal. En el caso de los motociclistas utilizar casco, chalecos reflectivos, rodilleras y coderas. En el caso de los ciclistas utilizar su chaleco reflectivo y su casco y las luces dentro de su bicicleta para que sean vistos en las horas de la noche. No llevar personal tampoco ni paquetes excedan el tamaño. Sobre todo en las motos generan muchísimo siniestro vial. Y en el caso de los vehículos, el llevar paquetes grandes en la parte trasera en un momento de un frenado brusco, los elementos que quedan dentro del vehículo pueden llegar a lesionar las personas que están dentro del vehículo. y muy importante, no conduzca si está en estado de enviaguez o si consume algún tipo de sustancia psicoactiva. ¿Cómo actuar durante un siniestro? Para actuar bien en un siniestro debemos primero conservar la calma y prepararse para ayudar a la persona que lo necesite. Segundo, revisar su entorno, un entorno seguro para evitar llegar a ser una víctima más y no la persona que está ayudando en el momento del siniestro. Evite mover personas heridas en movimientos bruscos, déjelo únicamente al personal de salud que está capacitado y entrenado para el manejo de los pacientes. Brinde siempre los primeros auxilios a las personas que lo indican siempre y cuando usted esté capacitado en el área. Comunicarse siempre antes de atender a un paciente con la línea 123 con el número único de emergencias que es el NUSE el cual va a trasladar la llamada a la línea 123 de Secretaría de Salud al Centro Regulador de Urgencias Urgencias en el centro operativo donde hay personal entrenado y capacitado para darle la información a usted adecuada para la atención del paciente y el correcto envío del vehículo o recurso que necesita en el momento. Recuerde siempre documentar los sucesos del evento siempre debe ser con mucho respeto las fotos y videos tienen mucho que ver con el respeto de la persona entonces las personas no deben estar expuestas a la vida en vía pública y mucho menos tomarle fotos y más si están en un momento de debilidad. Recuerden la línea 123 está activa las 24 horas del día llamar a la línea 123 es el mejor la mejor decisión que usted puede tomar en el primer respondiente en cuanto a la atención de víctimas Secretaría de Salud tiene disponible los cursos de primer respondiente que son totalmente gratuitos solo es acercarse al centro regulador de urgencias y emergencias en calle 13 con carrera 32 y adquirir el curso es totalmente gratuito es muy importante que la comunidad en general esté preparada para un evento y en este caso con el primer respondiente Recuerden que la Secretaría Distrital de Movilidad está a su servicio recuerden que la Red Empresarial de Seguridad Vial también nació para servirle a usted para acompañarlo para orientarlo y para para brindarle ese acompañamiento que usted desde su organización requiere en materia de prevención de control y obviamente de seguridad vial hasta pronto